¡Ladies and gentlemen! Niños y niñas, desde el norte de España, os presento a Tony en la red, el público. Agucheos, gritos, aplausos. ¿Qué pasa mi gente? Mi nombre es Tony y bienvenidos a este vuestro canal. Hoy os traigo algo muy muy especial. Como ya es inminente la entrada del 2023, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar todas las motos de media cilindrada, entre 650 y 700 centímetros cúbicos, que engrosan el gordo de los paquetes de ventas en toda Europa, motos superiores a 125, vamos a llamarle ya motos grandes, pues ese paquete completo donde prácticamente están las motos que todos deseamos. Vamos a repasarlas una por una y ver las novedades que tenemos en este 2023 que está por llegar. Así que si queréis, después de la intro, nos sentamos y empezamos. Ya estamos listos. Como os digo, 23 motos engloban este grupo de media cilindrada, donde tenemos de todo. Tenemos motos de carretera, tenemos motos deportivas, tenemos motos de trail, un montón de ellas, con motores de un cilindro, monocilíndricas, bicilíndricas, tricilíndricas y tetracilíndricas. ¿Ok? Con precios que nos llevan desde los 6.290 euros la más barata hasta los 12.020 euros la más cara. Ahí están todo el grueso de estas motocicletas, ¿no? Y lo que vamos a hacer va a ser ver estas nueve marcas, una por una, las motocicletas que tenemos a la venta, los precios que tenemos para 2023 y un largo etcétera. Así que, como este vídeo, para que no se alargue mucho, no podemos hablar tampoco mucho. Empezamos a ver a Aprilia. Bien, Aprilia nos presenta tres motos. Tres motos en esa categoría de 660 centímetros cúbicos, comparten el mismo motor, pero como vais a ver, con muy diferentes composiciones, básicamente sobre ese motor, ¿no? Cargadas de tecnología hasta los topes. Empezamos con Aprilia. La primera de nuestras motocicletas, la Aprilia RS6 Senta, con un precio de venta de 11.920 euros, es la más potente de toda la gama media, con 100 caballos de potencia, ese motor bicilíndrico y sobre todo, sobre todo, una moto súper ligera, 169 kilos, que ya nada más empezamos a leer sus especificaciones técnicas directamente, nos damos cuenta de que es una moto totalmente de circuito, una distancia entre ejes de 1.370 y una altura de asiento de 820, una moto muy, muy compacta que te obliga a circular de una forma muy, muy deportiva. Un depósito de 15 litros, con un consumo de 4,9 litros a los 100. Esta moto viene cargada de tecnología, full LED, TFT, embrague antirrebote, aves en curvas, un IMO que lo controla absolutamente todo, todo, todo de la moto de 6 ejes, una pantalla preciosa color, lo cierto es que la moto es un auténtico espectáculo. La segunda moto que nos presenta Aprile es la Tuono 660, prácticamente hermana de la RS 660 con un precio de 10.920 euros. Exactamente igual, motor bicilíndrico, muy ligera, 169 kilos y esta moto ya en centralita nos la tienen capada a 95 caballos, porque realmente es una moto más lógica que la RS 660 porque lo que han hecho ha sido adaptarle unos manillares más altos para buscar una posición más cómoda. Semicarenada, como podemos ver, con una horquilla invertida Callawa de 41 milímetros, estupendísima. Exactamente la misma tecnología, IMO de 6 ejes, ABS enfrenada, pinzas Brembro, o sea, total, total. Una moto realmente bonita y espectacular. Por supuesto, también contamos con faros full LED y una preciosa pantalla a todo color TFT. Una moto un poco más lógica que la Pillar RS 660. Por otro lado, con este motor mismo bicilíndrico, tenemos la Pillar Touareg 660, una trail preciosa que tiene un precio de venta de 12.020 euros. Realmente es una moto bastante grande que ya hemos probado en el canal. 80 caballos de potencia, esa centralita modificada, por supuesto, bicilíndrica y con un peso de 204 kilos. Una altura libre al suelo de 240 milímetros y una altura de 860 milímetros, que realmente es una moto que hay que probar porque no vale para todas las tallas. Por supuesto, esta moto viene con full LED, lo último en tecnología, horquillas invertidas y un largo etc. 18 litros de depósito con un consumo declarado de 4,7 litros a los 100. Siguiendo por orden alfabético, CFMoto, la marca premium china, que ya por supuesto tenemos a la venta en Europa. Ya sabéis que CFMoto ha dado la mano y se ha liado con KTM para poder entrar en el mercado europeo con unas garantías. Entonces, mucha de la parte de culpa de que CFMoto esté en Europa es de KTM. Presentan tres motos bien distintas con un mismo motor que vamos a ver. CFMoto con un motor bicilíndrico de 649 centímetros cúbicos nos presenta la 650 GT. Una moto preciosa con un precio de 6.995 euros, con un precio muy competitivo. Este motor nos otorga 56 caballos de potencia. Cada vez que la veo, veo una moto totalmente inspirada en la VFR 1200. Suspensiones Callaba, por supuesto, pinzas J Juan. 19 litros de depósito con un consumo de 4 litros a los 100 aproximadamente. Con lo que ya esta versión GT nos demuestra que lo que tiene es una intención de hacer recorridos muy, muy largos. Un peso en seco de 211 kilos que penaliza un poco esa potencia de 56 caballos. Una moto preciosa con un diseño muy cuidado y realmente con bastante tecnología. Pantalla TFT, un tablero precioso de 5 pulgadas a todo color, ópticas full LED y unos acabados, podríamos decir, que premium. Me encantaría poder probarla. Compartiendo ese motor bicilíndrico, la 650 MT, con un precio de 6.992 euros. Una moto totalmente trail, igualmente cargada con lo último en tecnología, por supuesto, hablando de motos chinas. 55 caballos de potencia en esta ocasión con 56 Nm. Una moto realmente bastante inspirada en una mezcla entre el Suzuki Strong y KTM. También montamos suspensión callavas y pinzas de última generación J Juan. 218 kilos de peso también la penalizan. Una moto realmente bonita, con full LED, por supuesto, y como no, la pantalla TFT compartida con sus hermanas de 5 pulgadas a todo color. La tercera apuesta de CFMoto, una Naked 650 NK, por 6.295 euros. Una moto que a primera vista ya directamente se nos va a los ojos a ella porque es muy bonito con unos colores muy acertados. Pero, por supuesto, también, nada más verla, se nos pasa por la cabeza el diseño de Kawasaki con sus gamas Z. 55 caballos en esta ocasión, 56 Nm, con una distancia entre ejes cortita, 1.415 milímetros y, por supuesto, buscando las tallas bajas, 780 milímetros de altura al suelo. Ópticas full LED y también compartiéndose el precioso tablero de 5 pulgadas TFT. Honda también quiere estar presente en la media cilindrada, no apostando tanto por ella. Con dos modelos, una CR650R con un precio muy competitivo de 9.700 euros. Una moto deportiva con 95 caballos que poco a poco le falta para llegar a esa RS660, ¿no? Motor, en este caso, de Honda de 4 cilindros, la única de la categoría con 4 cilindros. Una moto deportiva lógica de media cilindrada con un depósito de 15,4 litros y un consumo declarado de 4,9 litros a los 100. Una distancia entre ejes intermedia de 1.450 milímetros y un peso relativamente contenido de 208 kilos. Por supuesto, también dotada con un montón de tecnología, la moto CBR por excelencia no nos abandona. La segunda apuesta de Honda, la Naked, preciosa por su diseño, CB650R. 8.650 euros. Una moto realmente bonita, bonita, bonita. Un tirado todo el I más D, ese diseño sobre esta moto. 95 caballos compartiendo con su hermana la CBR. 4 cilindros, 64 newton metro. Una distancia entre ejes intermedia también de 1.450 milímetros y una altura asiento de 810 milímetros. Con un peso igualmente de 208 kilos. Full LED, por supuesto, y un cuadro de instrumentos LED, podríamos llamarle que invertido. Una moto realmente bonita y espectacular que cada vez que la ves por la carretera no pasa desapercibida. Con un depósito de 15,4 litros y un consumo de 5 litros a los 100 declarado. Por supuesto, Kawasaki, casi casi podríamos llamar la reina de la media cilindrada, ¿no? Con cuatro motocicletas a la venta, ya hemos traído al canal dos de ellas, la Versys y la RS660. Tenemos motor bicilíndrico de 649 cc y todas ellas comparten esos 68 caballos de potencia. Vamos a ver las Kawasaki. Por supuesto, la Versys 650, 9.650 euros, sin grandes descambios en este 2023, a excepción de la pantalla regulable. Con este motor potente bicilíndrico más que testado por Kawasaki, horquillas invertidas de 41 milímetros y pinzas de dos pistones delanteras. Una distancia entre eje realmente corta y lo que podríamos llamar la ratonera de 1.415 milímetros y una altura intermedia de 845 milímetros para más o menos casi todas las tallas. Un depósito de combustible grande de 21 litros con un consumo de 4,3 litros a los 100 y un peso de 217 kilos. Por supuesto, Z600 RS con ese mismo motor bicilíndrico, 8.750 euros, esta moto ya la hemos probado en el canal. Y tuvimos muy buenas sensaciones con ella. Igualmente, 68 caballos de potencia por compartir este motor con sus hermanas de cilindrada. Una distancia entre ejes cortita, 1.405 milímetros y una altura de asiento de 820 milímetros baja, pero la estrechez de la moto es apta para cualquier talla. Ligera, con 187 kilos de peso y un depósito de combustible pequeñito de 12 litros con un consumo declarado de 4,3 litros a los 100. Tercera apuesta de Kawasaki, una deportiva o Supersport, la Ninja 650 con un precio realmente contenido de 8.650 euros. Realmente, la Supersport de la compartida de esta gama quizá la más penalizada con este motor bicilíndrico porque solo contamos con 68 caballos. Moto ratonera, distancia entre ejes, 1.410 milímetros con una altura de asiento de 790 milímetros, lo que hace una moto realmente bastante bajita. Con un peso en orden de marcha ligero de 193 kilos. Un depósito de 15 litros y un consumo declarado según Kawasaki de 4,3 litros a los 100. Ópticas Full LED, por supuesto, compartiendo con sus hermanas ese cuadro TFT tan bonito y como todas las demás, conectividad Bluetooth para nuestro smartphone. Porquilla telescópica, también de 41 milímetros, con unas pinzas Nissin realmente potentes. Ya tenemos embrague antirebote, control de tracción, ABS y todo lo que estas motos superdeportivas requieren. Y cuarta motocicleta de la gama Kawasaki, por supuesto, la reina de las Nake, la Z650 7.850 euros tienen la culpa. Una moto concebida, no entiendo muy bien por qué, porque actualmente la Z900 la podemos limitar a ese A2, con lo cual igual esta moto se ha quedado un poco fuera del rango de las ideas de la gente. Igualmente 68 caballos de potencia, una distancia de entre ejes igual que prácticamente sus hermanas de 1.410 milímetros y una altura de asiento muy bajito, 790 milímetros para que todo el mundo pueda llegar. Y un peso de 187 kilos ligeros, con un depósito de combustible de 15 litros y un consumo declarado igualmente de 4,3. Una moto realmente compacta y con unas líneas muy muy bonitas. Por supuesto, pantalla TFT a todo color, conectividad Bluetooth igualmente y faros LED. Una moto concebida para un público joven que lo que busca es una libertad de movimiento. Royal Enfield igualmente no quiere desbancarse de esta media cilindrada, ¿no? Con una motocicleta que ya hemos probado en el canal realmente interesante, la Interceptor 650. Un arte clásico el que presenta Royal Enfield con esta motocicleta, como os bien os he dicho, ya lo hemos probado muy muy detenidamente. Con un precio de venta de 6.989 euros, 648 centímetros cúbicos, por supuesto 47 caballos, no muchos caballos para esta motocicleta. Aunque realmente tampoco le hacen falta mucho más para lo que está concebida. Motor bicilíndrico con una distancia de ejes de 1.398 milímetros, casi la hacen la más corta de toda la gama y 217 kilos en orden de marcha. Un depósito de combustible de 13,7 litros. Que no pudimos gastar en toda la prueba de conducción, con un consumo declarado según Royal Enfield de 4,2 litros a los 100. Dos escapes increíbles que meten un sonido brutal. Suzuki, por supuesto, también esté presente. Tenemos dos modelos de motocicletas en la media cilindrada. No, Suzuki se ha ido de MotoGP pero no ha desaparecido. Dos motocicletas a mi criterio igual un poco obsoletas que requieren un cambio inminente. Porque muchos de esos componentes ya prácticamente no se ven en sus competidoras. Vamos a ver la Suzuki. Por supuesto, la archiconocida V-Strong 650, con un precio de este 2023 de 8.775 euros. Con un motor de 650 centímetros cúbicos, a la cual le precede su fama por durabilidad y longevidad. 70 caballos de potencia que no están nada mal y, algo curioso, en esta cilindrada. Motor bicilíndrico en V a 90 grados. Con una distancia entre ejes de 1.405 milímetros, cortita y un altura de asiento, buscando más o menos las tallas intermedias de 835 milímetros. Un peso en orden de marcha de 213 kilos. Amortiguadores telescópicos que le penalizan prácticamente con sus rivales. Y todavía mantenemos las ópticas halógenas. Con una capacidad de depósito de 20 litros y un consumo declarado de 4,2 litros. Una moto para realizar grandes distancias sin tener que repostar. Ópticas halógenas, como he dicho, delanteras y un cuadro de instrumentos realmente obsoleto, analógico en esta motocicleta. Pero una moto realmente bonita. La mires por donde la mires. La segunda opción de Suzuki para esta media cilindrada, partida por dos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La SV650 y su variante SV650X. Que realmente el único cambio que tenemos en la motocicleta es simplemente una cúpula delantera para proteger un poco. 7.115 euros la versión de la SV normal y 7.915 euros la versión en acabado X. Por supuesto, motor igualmente bicilíndrico en V a 90 grados. Con esta cilindrada de 645 centímetros cúbicos y 76,5 caballos de potencia. Una distancia entre ejes. Intermedia, 1.445 en milímetros con una altura de asiento bajita de 785 milímetros. Ligera, peso en orden de marcha, 198 kilos de peso. Un cuadro de instrumentos LCD que ya directamente busca un cambio generacional. Triumph, por supuesto, también está en esta fiesta, no se lo quiere perder. Con dos motos realmente cargadas de tecnología para este 2023. Con algo muy peculiar, la única marca, curiosamente, que monta motor de tres cilindros en esta media cilindrada. La Tiger Sport 660 con un precio de 9.395 euros. Una trail realmente bonita con este motor tricilíndrico y 81 caballos de potencia que hacen una potencia realmente, realmente equilibrada para esta cilindrada. Una distancia entre ejes intermedia de 1.418 milímetros y una altura de asiento de 835 milímetros buscando todo tipo de tallas. Un peso en orden de marcha de 206 kilos que la hacen muy equilibrada. Sus versiones invertidas software de 41 milímetros. Y pinzas Nissin. Con un depósito de combustible de 17,2 litros y un consumo declarado de 4,5 litros. Un cuadro realmente ya bonito y moderno, digital, con una instrumentación TFT invertida y a color en una zona inferior. Ópticas full LED y una posición trail muy cómoda para hacer largos recorridos. Muy bonita esta Triumph Tiger. Buscando otro concepto, Triumph, también con este motor tricilíndrico, nos presenta la Triumph Trident 660 con un precio de 8.345 euros. Una alternativa a las Naked con una moto con mucho diseño. 81 caballos de potencia en este motor y este increíble diseño. Con una distancia entre ejes de 1.401 milímetros, moto cortita y una altura del asiento para todas las tallas de 805 milímetros. Con un peso de orden de marcha realmente ligero de 189 kilos. Una posición de conducción realmente cómoda con un manillar bastante elevado. Por supuesto, horquilla invertida software de 41 milímetros y monomortiguador software igualmente. Montando también pinzas Nissin. Instrumentación TFT también compartida con la Tiger. Por supuesto, ópticas full LED y un dato muy importante y muy curioso en este motor tricilíndrico. Mantenimiento cada 16.000 kilómetros. Una capacidad de depósito acorde con el espíritu Naked de 14 litros y un consumo declarado que le penaliza un poco la falta aerodinámica de 4,7 litros a los 100. También, disponible en tres colores, esta moto quita el sueño. Vogue, la marca Premium de Lothin. Una moto china que también está en esta media cilindrada, con un precio realmente asequible, con un dato muy curioso, un motor archiconocido y muy probado y muy durable, que ya montó BMW en su F650 GS. Vogue, una moto con un precio de 7.189 euros. Un concepto Trail en un motor monocilíndrico de 47,5 caballos y 60 newton metro. Una horquilla invertida de 41 milímetros y unas pinzas Nissin de dos pistones. Y una distancia entre ejes bastante larga, 1.485 milímetros. Con una altura al suelo de 820 milímetros. Con un peso intermedio de 219 kilos. Un depósito de combustible para hacer largas distancias 18 litros por ese pequeño consumo declarado de 4,2 litros a los 100. Por supuesto, contamos con ópticas full LED y un precioso display en color LCD. Y ya con conectividad Bluetooth. A ver quién es el chulo que le dice a Paul Tarrés que no se puede montar en pantalones cortos y camisa de tirantes. Y por supuesto, Yamaha, la última en nuestra lista. Quizá la que más apuesta por la media cilindrada con 5 modelos diferentes con ese motor archiconocido y durísimo CP2. La Yamaha TNR 700, 10.499 euros. Que ya hemos hecho una prueba muy, muy, muy extensa en este canal que no os debéis de perder. Por supuesto, montando ese motor CP2 del que hablamos, bicilíndrico, con 73 caballos de potencia. Una moto realmente, realmente divertida, bastante orientada para el campo. Una distancia entre ejes larga de 1.595 milímetros con una altura de asiento de 875 milímetros. Lo que deja fuera a las tallas más pequeñas. Una gran altura libre al suelo de 240 milímetros y un peso en orden de marcha de 204 kilos. Un depósito de combustible intermedio de 16 litros con un consumo declarado de 4,2 litros a los 100. Horquillas invertidas de 210 milímetros con unas pinzas Brembo muy acordes para el uso de esta moto. Una pantalla de instrumentos TFT monocromo que ya empieza a pedir algo de cambio. La deportiva de Yamaha para esta gama de media cilindrada. Yamaha R7, 10.499 euros. La puesta de Yamaha Super Sport para la categoría mal llamada heredera de R6. Una moto de 4 cilindros no tiene nada que ver con una moto de 2 cilindros. Motor también CP2, 73 caballos de potencia contenidos y esos 689 centímetros cúbicos. Tiene una distancia entre ejes de 1.395 milímetros. Moto corta con una altura de asiento de 835 milímetros. Y eso sí, peso en orden de marcha ligero para una superdeportiva de 188 kilos. De porcento pequeñito para aligerar la moto, 13 litros con un consumo declarado según Yamaha en este motor CP2 al no estar muy penalizado por el viento de 4,2 litros a los 100. También, opción de Yamaha en el segmento GT Sport o motos de largo recorrido, porque no sé muy bien cómo llamarla. Yamaha Tracer 700, una moto preciosa con un número de ventas muy muy grande. Una moto muy demandada con un precio de 8.899 euros. Disponible en tres colores en este 2023, igualmente motor CP2 bicilíndrico 67 newton metro y 73 caballos de potencia. Una instrumentación ya muy bonita, TFT a color, con una distancia entre ejes de 1.460 milímetros y una altura de asiento de 835 milímetros. Peso en orden de marcha 197 kilos, dotado con conectividad Bluetooth para que podamos enlazar nuestro teléfono móvil. Apuesta Naked de Yamaha XSR 700 con un precio de 8.299 euros. Disponible en dos colores en este 2023, 73 caballos de potencia, igualmente. Con una altura entre ejes corta, una moto realmente urbanita, con 1.405 milímetros y una altura de asiento intermedia de 835 milímetros. Moto ligera, peso en orden de marcha 188 kilos. También penalizada un poquito a mi criterio, horquilla telescópica y pinzas delanteras de cuatro pistones. Por supuesto, también Yamaha tiene la Nake por excelencia, la MT-07, con un precio de 7.299 euros. Como ya os he dicho, es una pena porque la MT-09, compitiendo prácticamente en el mismo sector, por algo más de precio, pero al ser también limitable, no es tan fácil ver una MT-07 en la carretera. Este año ya montando una app increíble y preciosa y muy bien colocada pantalla TFT de 5 pulgadas a color, con conectividad Bluetooth para nuestro móvil y, por supuesto, ópticas Full LED que no pueden faltar. Disponible en este 2023 en tres colores eléctricos. Moto ligera, peso en orden de marcha de 184 kilos. Horquillas telescópicas, también compartiendo con sus hermanas de cilindrada, con un recorrido de 130 milímetros. Un diseño realmente bonito, el de esta MT-07. Y estas son las 23 unidades que vais a tener a la venta en este 2023. La gama media, por supuesto, todas las motocicletas que están a la venta en España y en Europa están aquí. Todas, por supuesto, ya con normativa Euro 5 y tenéis todo tipo de cilindradas. Estoy seguro que una de tus motos preferidas está aquí, así que no olvides ponerlo en los comentarios. Pues empiezo a anunciar algo muy interesante. Este 24 de diciembre a las 4 de la tarde, primer directo del canal Tony en la Red. Este año tengo preparado algo muy curioso que lo vamos a llamar el mensaje del rey, donde vamos a ver todas, todas las novedades que vamos a presentar para el 2023. Un vídeo que creo que va a ser muy ameno y muy divertido y no te puedes perder. A ver, apúntalo a la agenda, el día 24 de diciembre, el mensaje del rey de Tony en la red a las 4 de la tarde y en directo. Por otra parte, y antes de que se me olvide, la semana que viene tenemos un vídeo muy, muy, muy curioso que no te puedes perder. La semana que viene vamos a disparar, vamos a prender fuego, vamos a hacer un montón de locuras analizando el tratamiento cerámico en las carrocerías de los vehículos. En este caso, orientado a una motocicleta que nos va a servir exactamente igual de base para cualquier vehículo. Un vídeo muy, muy loco. Y no te lo pierdas, recuerda, vía 24 de diciembre a las 4 de la tarde, primer directo del canal con el mensaje del rey. Y la semana que viene, a disparar y a prender fuego a cosas. Así que nada, espero que este vídeo se te haya hecho corto, para mí ha tenido un montón de horas de trabajo en edición, pero por supuesto lo he hecho mucha ilusión para presentároslo. Si ha sido así, no olvides darle al like para ayudar al canal y llegar a más gente. Por supuesto, para no perderte todo esto que vos vamos a traer este mes y futuros vídeos muy locos, en la parte de abajo tenemos el botón de suscribirte y activar la campanita para que los sábados a las 4 de la tarde o en cualquier otro momento que colguemos un nuevo vídeo, te avise y no te lo pierdas. Como siempre os digo, con pena en el corazón, y espero que haya sido ameno este vídeo desde este, me despido de todos vosotros y nos vemos el próximo vídeo. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos. Adiós.